Hay determinados alimentos que sabemos que cambian el sabor de la leche, al igual que cuando orinamos cambian el olor de la orina, el espárrago, la cebolla, el ajo, determinadas hortalizas también lo cambian y yo como matrona sí que no desaconsejaría el evitarlos. ¿Por qué? Pues porque es importante que el bebé se acostumbre a los sabores que tiene en casa, porque una vez que empiece con la alimentación complementaria y a comer como comemos nosotros, lo más interesante sería que comiera igual que el resto de la familia, con lo cual se va a ir habituando a esos sabores diferentes que le aportan los diferentes alimentos que está tomando la mamá. También es importante saber, las mamás tienen que saber que el ejercicio físico cambia el sabor de la leche y que esto, pues bueno, en principio tampoco es malo, no es negativo. Una mamá puede realizar ejercicio físico y de hecho es recomendable que en el postparto se haga actividad física de manera regular para volver a actuar forma física, a la recuperación del cuerpo y lógicamente la liberación de endorfinas que nos hacen también sentirnos bien con la actividad física. Y ese cambio de sabor de la leche no va a alterar de ninguna forma la alimentación o los nutrientes que aportamos con la lactancia materna a nuestro bebé.